Hoy hablaremos de nostalgia, con nuestras protagonistas Super NES Mini y Crash Bandicoot de este último hablaremos sobre su impacto de esa llegada a Xbox One. ¡Dentro vídeo! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de reflexión y sí, hoy vamos a hablar de esta palabra mágica nostalgia y como no, Crash Bandicoot y Super NES Mini que creo que tienen ese común denominador, el común denominador de llegar al corazón de muchos jugones cuando daban sus primeros pasos en este maravilloso mundo, en el mundo de los videojuegos. Primero de todo decir que es una excelente noticia la vuelta de Crash Bandicoot digamos a la rigurosísima, rigurosísima actualidad podemos celebrar de que este remake parece ser que ha salido bastante bien. Así que bueno, es una noticia muy 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 buena, es una noticia excelente, pero hay mucho que analizar hay mucho ruido alrededor de este Crash Bandicoot ya que es una mascota mítica de la historia del mundo de los videojuegos que empezó su andadura con Sony, pero parece ser que su camino hizo que se separara hace muchísimo tiempo pero esto ya lo analizaremos, vamos a ir paso por paso. Primero de todo decir, porque esto también es un debate bastante recurrente, bastante utilizado en el mundo de los videojuegos yo estoy a favor de los remakes, yo estoy a favor de que cada X tiempo juegos que llegaron como este al corazón de mucha gente puedan repetirse con gráficos mejorados y que también con esto puedan llegar a mayor público porque no nos olvidemos que cada X tiempo se suma un nuevo número de jugadores que no pudieron disfrutar en su día estos juegos así que a mi me parece una excelente noticia que salga tanto este remake como el remake de Shadow of the Colossus o como el remake que parece ser que va a llegar dentro de bastante poco el de Resident Evil 2 aunque todavía no se ha hecho oficial, todos lo estamos esperando, vamos, lo estamos esperando a saco. No, esto es un poco lo que yo os quería contar, estoy muy a favor de dos remakes y estoy muy a favor de este estilo de remakes ya si entramos en los remasters ya no estoy tan a favor, aunque tampoco tendría que ser algo negativo darte la opción de jugar una versión relativamente mejorada de un juego pero hay que tener en cuenta de manera bastante notable que un remake es muy diferente de un remaster un remaster lo único que hace es mejorar los gráficos, mejorar las resoluciones, mejorar las fluidez y mapuras en un remake te lo cambian el juego, te pegan un lavado de cara brutal así que para mi, los remakes estoy 100% a favor, forma de homenajear estos juegos tan maravillosos que tuvimos el gusto de poder disfrutar. Dicho esto, vamos a entrar en los puntos más importantes del vídeo ¿Importa que este juego llegue a Xbox One? ¿Importa realmente que este juego, es noticia que este juego llegue? Pues realmente no, no lo es, no es noticia para nada, hace ya muchísimo tiempo, muchísimo tiempo Sony decidió otro maravilloso amigo, Bandicoot, ya no era, ya no era rentable para la compañía para la compañía de Sony, para la distribuidora de Sony y vendió sus derechos a Activision, a otra de las gigantes y más poderosas distribuidoras del mundo de los videojuegos con esta venta de los derechos, ya hace ya mucho tiempo, digamos que Crash ya llegó, ya fue multiplataforma este juego ya fue, ya fue bandera de otras consolas importantísimas como la propia Xbox ya salió en la primera Xbox se ha querido utilizar esto en foros, en muchos sitios, como arma arrojadiza para alimentar la ya eterna y dichosa guerra de consolas pero yo quiero, bueno, por lo menos aportar pruebas, aportar argumentos para poder, bueno, demostraros y deciros que alimentar la guerra de consolas con Crash Bandicoot es un error absoluto, es un error absoluto porque esto ya se dio hace muchísimo tiempo en su día, cuando Sony vendió los derechos, fue noticia, esto os pongo un ejemplo, ¿vale? para que lo veáis claro si hoy, digamos, en 2017, Sony vende los derechos de nada más y nada menos, por ejemplo que The God of War, Activision y Salon Way sale de este God of War que está ahora anunciado para principios de 2018 sale en Xbox One, eso será noticia, en 2017-2018 no será noticia en 2027 si sale un decimoséptimo God of War en Xbox Free oficial, oficial, no es que salga en Xbox One, simplemente que ya se ha fechado para Xbox One, ¿no? y esto ya se ha citado, tal, y cuando el río suena, agua lleva, así que es muy probable casi, casi podremos garantizar que este juego llegará a Xbox One y que no me parece una mala noticia ni muchísimo menos creo que es un juego maravilloso y creo que es un juego que, bueno, en este caso una trilogía, una saga que creo que todo usuario debería poder disfrutar Dicho esto, vamos a cerrar el capítulo ya polémico, un poquito de Crash Bandicoot y nos vamos a centrar en el poder de la nostalgia, que lo he querido titular así porque realmente es así, es algo mágico, es algo que nos arrastra, es algo realmente maravilloso, ¿no? y muchas compañías juegan con esto, sobre todo Nintendo, Nintendo son los reyes de la nostalgia también es verdad, que son los que digamos que tienen más años para poder utilizar este arma vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Vamos a analizarlo un poco ya desde dentro ¿Por qué es tan poderosa la nostalgia? ¿Por qué nos atrae tanto? ¿Por qué? Todo esto viene por vinculaciones a nuestra infancia Cuando nosotros damos los primeros pasos, realmente ha habido muchas etapas, ¿no? Cuando sobre todo nos empezaron a apasionar los videojuegos, por lo menos los que nacimos en los 80 pues ya nos pillaron un poco pues esta etapa de NES, esta etapa de Super NES entonces dimos esos primeros pasos, entonces lo magnificamos todo Nosotros recordamos esa etapa como algo glorioso, como algo legendario, ¿no? ¿Y por qué también lo he querido vincular un poco con Crash Bandicoot y Super NES Mini? Con Super NES Mini me pasa a mí, tanto con la NES Mini como con la Super NES Mini porque prácticamente las tuve, las dos no había asimilado todavía a la NES Mini que ya tenía a Super NES y fue bueno, digamos mis primeros pasos absolutos en este mundo, en este maravilloso hobby Y vinculo a esto también a Crash Bandicoot, ¿por qué? Porque hay una etapa de jugadores bastante notables también que ha estado vinculada a este Bandicoot que empezó a dar los primeros pasos en PlayStation y el símbolo de PlayStation era Crash y ese símbolo se lo llevaron al corazón, llegó a los corazones de muchísimos y muchísimos y muchísimos jugadores Por eso creo que hay una vinculación bastante interesante y en este caso Activision también quiere despertar esa nostalgia en nuestro interior para poder vender muchísimas copias de este Crash Bandicoot Ojo, también es cierto que parece que han hecho un trabajo excelente y que tenía yo entendido que dijeron en el PlayStation Experience que Naughty Dog estaba supervisando la, digamos, la operación, el proyecto ya que no nos olvidemos que esta trilogía fue desarrollada nada más y nada menos que por los reyes Naughty Dog Y dicho esto voy a empezar a despedirme como siempre pidiéndoos vuestra opinión, ¿qué opináis? Primero me gustaría saber qué opináis acerca de los remakes y los remasters ¿Estáis a favor de los remakes? ¿No estáis a favor de los remasters? Por segundo, ¿qué opináis de esto? ¿De que Crash Bandicoot llegue a Xbox One? ¿Creéis que es una noticia? ¿Creéis que se utiliza injustamente en la guerra de consolas? Me encantaría también saber vuestra opinión sobre esto Por último, sobre el poder de la nostalgia ¿Cuáles fueron vuestros primeros pasos en el mundo de los videojuegos? Si os ha gustado darle like, si os ha gustado darle like Cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, si es que me encanta Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Porque este canal es la crem de la crem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!